La última sesión, la sesión del jueves pasado, presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados para solicitar que se sume un nuevo fiscal a la estructura existente ya de la unidad fiscal 152 que tiene, bueno, asiento en la ciudad de Esperanza de nuestro departamento. La verdad que, como vos lo decías, nosotros tenemos un departamento que ha crecido muchísimo ya en el censo de 2010, contaba con más de 100.000 habitantes, es el séptimo más poblado y el segundo en crecimiento, por lo que, bueno, es importante poder acompañar este crecimiento con más presencia territorial. Claro. Ante esta situación, ¿cree usted que es factible, que es potable, que se mire, teniendo en cuenta la necesidad de nuestro departamento, a que haya un nuevo fiscal o pasa por carriles donde van a decir, bueno, económicamente no estamos en condiciones? Y nosotros vamos a hacer todo lo posible. Ahora presentamos el proyecto, vamos a tratar de que, bueno, tenga un rápido tratamiento en las comisiones y que podamos aprobarlo en una sesión, en la próxima o en la siguiente, y después, por supuesto, también vamos a enviar copia al Poder Ejecutivo como para que esté al tanto, sobre todo, de las necesidades. La verdad que lo necesitamos muchísimo, sabemos que se está haciendo un gran trabajo en el departamento con el fiscal Benítez, pero los casos son muchísimos. En el 2014, que es el primer año de funcionamiento de la Fiscalía, los legajos digitales eran más o menos de 1.400, ya en el 2018 de 4.160. Y si sumamos la cantidad de legajos entre 2014 y 2018, el total, año por año, tenemos más de 13.000, por lo que estamos hablando de un número considerable. Por eso vamos a hacer todos los esfuerzos para que realmente se pueda llevar a cabo. Claro. Es humanamente imposible de abordar todos los casos con la concentración necesaria de un fiscal, dadas las cantidades que usted menciona. Son muchísimos. Sabemos que él hace un gran trabajo porque, bueno, uno siempre se informa, está en contacto permanente con todo y a disposición para colaborar. Sabemos que se levanta tempranísimo, que trabaja casi todo el día, digamos, porque obviamente alguna hora debe tener que dormir y comer también, pero son muchos, muchos los casos. Así que creemos que es un proyecto importante para el departamento y ojalá también el Poder Ejecutivo pueda entenderlo así. Bien. Yo voy a ir más allá. Ya que pedimos, vamos a pedir con bombo y platillo. ¿Qué posibilidades hay de que si la provincia apruebe un fiscal, ese fiscal tenga asiento en la segunda ciudad del departamento que es San Carlos? También estuvimos pensando en eso. Sí, 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 sí. También se pensó, es una alternativa. Pero bueno, la verdad que lo tomo, Freddy, porque es algo que ya lo veníamos pensando y que nos parece que, bueno, que por supuesto es importante porque San Carlos es una ciudad súper importante dentro de nuestro departamento. Seguro. De hecho, yo pensaba que teniendo en cuenta que nosotros aquí tenemos un juzgado, que es el juzgado de circuitos, puede, digo, sin ánimo de agigantar la estructura del Estado, puede funcionar precisamente allí, en ese juzgado, en alguna de las dependencias. Sí, totalmente. Y la verdad que funcionaría muy bien también, teniendo en cuenta que tenemos una esperanza y poder tener uno en San Carlos, sí, la verdad que sería importante también. Bien. Jimena, ¿qué tratamiento le han dado en la Cámara de Diputados? ¿Lo abordaron ya? ¿Cuáles son los pasos que se siguen? No, eso se presentó el jueves de la semana pasada. En la última sesión se le dio ingreso. Ahora tiene que ir a las comisiones, seguramente pase por la Comisión de Constitucionales, que es la más importante. Y después sí, ya estaría en condiciones de ser aprobado, porque este es un proyecto de comunicación que después de aprobarse en la Cámara de Diputados se comunica directamente al Poder Ejecutivo. Bien, perfecto. Esos son los carriles que se deben seguir. Sí, vamos a tratar de que sea lo antes posible para que también el Poder Ejecutivo pueda tenerlo pronto y seguramente nosotros también estemos enviando alguna otra nota con un poco de información para que realmente vean lo importante que es para nosotros, para los ciudadanos del Departamento de las Colónias. Sí, imagino que con estos números, por demás de lo cuente, de que antes había, no sé, en el 2014, 1.300 causas, y en el 2018 hay 4.160. Se ha criticado, es importante tener en cuenta eso. ¿Y esto necesita pasar por el Senado también? Esto no, porque al ser un proyecto de comunicación se aprueba en una de las cámaras y se comunica al Poder Ejecutivo. Bien. ¿Y hay antecedentes de otros departamentos que pidieron más fiscales? No sé, digo, Rosario debe tener muchísimo, Departamento Rosario debe tener, no sé. Lo que estuve viendo es que en algunos lados se ha pedido la creación de algún juzgado, eso sí, vimos para la Ciudad de Ceres también, he visto para el Sur que han pedido, pero la creación de algunos juzgados también, lo que se han pedido. Pero bueno, esperamos que obviamente lo podamos tener pronto, de hecho la Fiscalía se creó en el 2014, así que es también nueva, por lo que entendemos que se puede seguir con este camino de ver la importancia que es para todos los habitantes del departamento, en función de la demanda de trabajo que hay por la cantidad de carpetas y de casos que se van sumando día a día. Claro. La última pregunta, Jimena. Bueno, alguno va a decir, pero seguimos agrandando el Estado, y sin embargo a veces da la sensación como que no es agrandar, sino que está mal distribuido el Estado. Hay en algunos lugares mucho personal que tal vez, no digo que no cumpla ninguna función, pero se podría redistribuir para que sea más eficiente. Sí, puede ser. Bueno, obviamente muchos dicen que, como decís vos, Freddy, que nos pueden plantear que saldrán del Estado. Lo importante siempre es que tengamos un Estado presente, porque después ante cualquier situación necesitamos al Estado, lo necesitamos en la salud, lo necesitamos en la educación, lo necesitamos en seguridad, pero también depende que podamos implementar buenas políticas públicas para que sea un Estado eficiente, para que los recursos se distribuyen y se utilicen de la mejor manera, y esa sí es una responsabilidad política y una responsabilidad de gestión, y es una respuesta también que tenemos que darle al ciudadano que paga sus impuestos, porque está en todos sus derechos de exigir, por supuesto, porque, como digo, paga sus impuestos. Así que es importante. Por eso es importante que tengamos buenas políticas públicas para que esos impuestos se trasladen en mejores servicios para los ciudadanos y las ciudadanas, y que el Estado sea un Estado eficiente. Seguro. En cuanto a la prestación de servicios, que es lo más importante, la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas de la provincia.